En este Día Mundial del Medio Ambiente 2021, Naciones Unidas da inicio al decenio sobre la restauración de ecosistemas, una iniciativa para prevenir, detener y revertir la degradación de áreas naturales en todo el mundo. República Dominicana acoge con júbilo esta declaratoria y se une a la celebración haciendo un llamado a los dominicanos a integrarse a las labores que el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales realizará durante este decenio para restaurar áreas degradadas identificadas como prioritarias. Nuestra meta país es restaurar 15 importantes ecosistemas, 6 en la región Enriquillo, 6 en la cordillera central, 2 en el Gran Santo Domingo y 1 en Llamasá, en la cuenca media del río Sama. Sé parte de esta iniciativa, únete a la Generación Restauración.